Estamos en la calle central de Angarroa. Y una de las cosas más importantes en Angarroa, la oficina de LAM, la puerta de entrada y salida de la isla. Y aquí tenemos la Plaza del Pueblo. Los mejores sitios para comer empanadas en Angarroa son la tía Berta, el chiringuito que está justo en la esquina del campo de fútbol. Y aquí el chiringuito, unas empanadas buenísimas. Y una vez que llegas al final de la calle central, si giras a la derecha vas a la iglesia. ¡Gracias! Y si vamos a la izquierda, pues vamos hacia la caleta y el campo de fútbol. En la oficina de correos de Angarroa puedes estampar unos moais en tu pasaporte. La verdad que es un bonito recuerdo. Y el campo de fútbol de Isla de Pascua, que fue inaugurado por el mismísimo Pelé. Y la caleta, uno de los lugares imprescindibles en Angarroa. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un montón de cruceros que llegan a la isla. Están un día o dos y siguen en ruta por el Pacífico. Y este es el Banco Santander de Angarroa. Es el único sitio donde se puede sacar dinero con tarjetas extranjeras. Y para llegar a él, si bajáis hasta la caleta, a la izquierda. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y sobre todo, no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos!